Vamos a comer helado frito acá en Malasia Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer 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 Como si fuera un churro Pero adentro está relleno de helado Y está frío Buenísimo Bueno ahí me contó una abuela, el chico de los helados fritos, cómo se hacían Por lo que me dijo que se hacen base a churros y helados Vos lo que tenés que hacer es ponés el churro y el helado en una habitación Le ponés música cachonda Metés después el helado en el freezer Y nueve meses después está lleno de estas pelotitas que las usan después para freír Así que así es como se hace, base de churro y helado Y si querés vivir viajando, ir a Malasia y demás Una buena opción es emprender Así que si querés aprender de emprendimiento y demás Si no estás solo te podés unir a mi comunidad en el link de la bio Ahí en la comunidad tenemos todo, tenemos cursos online Tenemos un montón de expertos y especialistas De gente que está recién empezando hasta gente que ya tiene negocios establecidos como yo Y ahí nos llevamos entre todos a emprender Porque las cosas que te están limitando a vos Fueron las primeras que alguien resolvió antes Y las cosas que están limitando a otras personas Fueron las primeras que vos resolviste Entonces así entre todos podemos ayudar, nos empujamos, nos motivamos Y avanzamos todos con nuestros emprendimientos También tenemos videollamadas grupales donde podés hablar conmigo Y otros emprendedores, conocerte, hacer amigos Y viene gratis también con una copia de mi libro en formato digital Para que todos estemos con el marketing 10 puntos Así que bueno, si te interesa, chiquete el link de mi bio Y si no, no pasa nada, está todo bien igual Pero las próximas vacaciones, ya sabes Si venís acá a Bukitvitán, donde te mostré en el mapa A vos vas a poder comer tu helado frito Y si no, no pasa nada, está todo bien